hola que hay como estáis espero que muy bien como veis en la imagen tengo ante mí un vacuum cleaner queda bien decir vacuum cleaner pero bueno es decir una aspiradora es un robot aspiradora de la marca y life y bueno lo he comprado porque según mi mujer este aparato es más necesario que yo entonces yo por no llevar la contraria la contraria perdón pues se lo he comprado y vamos a hacer pues un pequeño unboxing vamos a ver todo lo que trae consigo después haremos pruebas esas cosas y espero que todo vaya a ir rodando como el aspirador tras abrir la caja pues esto es lo que lo que encontraremos este es un protector de goma espuma que viene de encima de él de la aspiradora un manual de usuario trae varios idiomas entre ellos el español es muy fácil y muy sencillo de utilizar por lo que he leído de otro bien no lo he usado como veis esto son pues una puesta en marcha digamos una guía rápida y este es el aspirador el robot aspirador vamos a llevar de propiedad si queréis vuelvo luego en la descripción os pongo el peso y todas las cosas aquí vamos a ver simplemente una un unboxing y qué es lo que trae como es bueno como veis viene protegido el parachoques con unas espumas en los lados y si le damos la vuelta bueno esto es la puesta en marcha y si le damos la vuelta la vuelta perdón pues esto lo que encontramos en la rueda que hará girar y direccionar nuestro nuestro aspirador estas son los cepillos que irán dando vueltas y este es el cepillo principal que es lo que aspirará para adentro en la suciedad lleva una amortiguación bastante buena y las ruedas pues son como con tacos veis que son de goma y esto le servirá pues para subir escalones y alfombras y todo y todo lo necesario bueno a ver si tengo un sitio para dejarlo aunque no esté a la vista bueno y estos son todos los accesorios como veis trae 22 recambios de las escobillas este es el filtro epa también un recambio y este es un cepillito pues para hacer una limpieza interior y para quitar pues todo lo que se quede enganchado en los en los cepillos y eso pues y si queremos también nos podemos rascar la espalda o el brazo lo que queramos tenía que decir una ronta en el vídeo pues ya lo he dicho este es el cable cargador como veis un adaptador europeo esta es la base de carga que nos servirá pues la dejaremos si queremos la podemos dejar enchufada en cualquier sitio y tiene la funcionalidad de volver a ellas y cuando la batería esté baja y también si nosotros queremos le podemos dar una la opción de que vuelva ella sola a la a la base aquí y este es el mando a distancia y según la he leído no trae no venían con pilas pero este si la trae o sea tiene pilas incluidas así que bueno ahora lo único que queda es cargarlo y ver su funcionamiento y ver todo todo de lo que es capaz de acuerdo bueno pues una vez puestas las pilas en el mando a distancia pues lo primero tendríamos que hacer sería ponerlo en hora para que si lo llegamos a programar pues que entienda a qué hora se tiene que poner en marcha y las cosas bueno son las 17 17 16 55 y lo ponemos así de capaz pues ya está puesto en hora así de fácil las funciones del mando a distancia bueno como veis arriba es un relojito que será pues para para programarlo para decirle a qué hora se tiene que poner en funcionamiento bueno la tecla clean pues será para decirle que empiece a limpiar que para eso es el como veis aquí la tecla max es para reducir el número de programas en el reloj la tecla plan bueno pues es para hacer la programación cuando se está en modo selección pero todo esto viene en el en el manual de usuarios a que eso también lo podéis lo podéis leer pero como veis está esta figurita es para indicarle que tiene que limpiar los bordes si va por un pasillo para que no se vaya de un lado a otro pues o en la habitación para que limpie todos los bordes de la habitación en la tecla home casa que será pues para decirle que vuelva a la base a la base de carga y este que es el la tecla spot esto es para indicarle que limpia en una zona concreta o sea lo podemos dejar en un sitio en concreto que haya mucha suciedad le daremos a esta tecla y él solo pues empezará a limpiar mucho más rápido y mucho más a conciencia que lo que hace normalmente bien he dicho que íbamos a ver su funcionamiento pero antes vamos a ver primero las partes que tenemos que limpiar y quitar y todo eso y eso que lleváis y adelantados y luego decidís decidís comprarlo bueno bueno esto está claro que es el botón de inicio pero para ponerlo en marcha tenemos que darle a esta tecla y oiremos este sonido habéis oído el vivir pues eso después partes a limpiar bueno pues podemos limpiar el rodillo quitaremos esta pieza amarilla y simplemente tiraremos un poquito para arriba y ya sale es de lo más sencillo del mundo como veis es una parte cuadrada aquí que meteremos aquí después y después para abajo los rodillos estos quedan los cepillitos que dan vuelta pues con un destornillador de estrella simplemente lo aflojamos y los cambiamos por los repuestos que ya tenemos la rueda la rueda que hace girar la nuestro robot pues con un destornillador simplemente pues apalancamos y la sacaremos que si acaso se mete suciedad y como veis sólo va apretado hacia adentro está nuestra ruedecita y ya está y sale para afuera y luego está el cajón donde se guarda donde se va depositando la pelusa y todo eso es muy fácil también de quitar estamos aquí tiramos para acá y limpiamos el filtro epa como veis es bien es sencillo vamos a ponerlo todo y volvemos a meterlo bueno como veis bueno este es el parachoques ya le hemos quitado las gomas que lo sujetaban y ahora sí que vamos a probarlo de acuerdo la verdad es que es muy bonito y y nos va a hacer un gran servicio quitándonos toda la suciedad del suelo os tengo que decir también que la duración de la batería está entre 130 o 150 minutos son unas unas dos horas y media o así aproximadamente o sea no podemos ir al cine tranquilamente dejarlo funcionando y cuando volvamos ya tenemos todo toda la casa limpia de polvo y paja vamos a probarlo ahora mismo como veis lo he puesto en su estación de carga y ahora pues le daremos la orden de que empieza a limpiar también probaremos la limpieza de manchas la que vaya limpiando paredes luego volverá a su estación de carga pues todo lo que tiene que hacer el aspirador robot así que vamos a ello y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.